bienvenido raza 1 vídeo pues aquí andamos explorando este de lh este de h el guante ahora amiciada ha pegado 330 36 y pues distancillos ahora velocidad de viaje nada más lo voy a analizar un poquito bueno 94% quiere decir que se ataca en los estrenidos poquito y 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 se puso un titan si de un lado 4k y y y y y Rango Después viene hasta que potente La terrasa A ver A ver A ver A ver La terrasa Son dos razas A ver Declarada la guerra Acá cuatro minutos A tantas fuertes Verde y jona Punto cuatro Ahí están poniendo Cuatro minutos Puso otro Puso otro Puso otro Decinueve 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!